Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las escrituras Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación Presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios Una presentación minuciosa de toda la escritura Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar Para redar huir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado para toda buena obra Escuela bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre Y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Vamos a seguir con la primera carta de Juan Y estamos exponiendo un pasaje Que venimos desarrollando en varias clases Que son en el capítulo número 2 De los versículos al 18 Al 29 Y me gustaría tomar nuevamente lectura Dice Juan en su primera carta En el capítulo número 2 Estamos en los versículos del 18 Al 29 Pero hoy trataremos ya los dos versículos últimos de este pasaje 28 y 29 Pero tomamos lectura Porque estamos dentro de un contexto Y venimos exponiendo en varias clases Dicho contexto Dice Hijitos Es la última hora Y así como oísteis que el anticristo viene También ahora han surgido muchos anticristos Por eso sabemos que es la última hora Salieron de nosotros Pero en realidad no eran de nosotros Porque si hubieran sido de nosotros Habrían permanecido con nosotros Pero salieron A fin de que sea manifestada Así de que se manifestara Que no todos son de nosotros Pero vosotros tenéis unción del santo Y todos vosotros lo sabéis No os he escrito porque ignoréis la verdad Sino porque la conocéis Y porque ninguna mentira procede de la verdad ¿Quién es el mentiroso Sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo El que niega al Padre Y al Hijo Todo aquel que niega al Hijo Tampoco tiene al Padre El que confiesa al Hijo Tiene también al Padre En cuanto a vosotros Que permanezca en vosotros Lo que oísteis desde el principio Si lo que oísteis desde el principio Permanece en vosotros Vosotros también Permaneceréis en el Hijo Y en el Padre Y esta es la promesa Que Él mismo nos hizo La vida eterna Os he escrito estas cosas Respecto a los que están tratando de engañaros Y en cuanto a vosotros La unción que recibisteis de Él Permanece en vosotros Y no tenéis necesidad De que nadie os enseñe Pero así como su unción Os enseña acerca de todas las cosas Y es verdadera Y no mentira Y así como os ha enseñado Permanecéis en Él Y ahora Hijitos Permaneced en Él Para que cuando se manifieste Tengamos confianza Y no nos apartemos de Él Avergonzados En su venida Si sabéis que Él es justo Sabéis también que todo El que hace justicia Es nacido de Él Bueno, ya venimos viendo Versículos anteriores A esta exposición De estos dos versículos Que vamos a estar tratando Creo en un par de clases más Versículos 28 y 29 En alguna manera Lo que Juan estaba presentando Y lo que Juan está presentando Es algo muy importante Hemos tratado de estar Dentro del contexto Tocando algunos puntos importantes Y yo creo que hay mucho De lo que Dios nos enseña En este mismo contexto Pero lo que Juan tiene en mente Es sin duda alguna el engaño Ya dijimos la clase Última que tuvimos Que para Juan Era preocupante El engaño en sus días Y para con nosotros También debe de ser Preocupante El engaño en nuestros días Si bien el engaño Enfáticamente no sea Con nosotros O nuestro tiempo Lo que es el gnosticismo Que también Pudiera serlo Como eran los días de Juan Pudiera ser otras enseñanzas Heréticas O pensamientos Incorrectos O doctrinas O enseñanzas Que en verdad No procedan De la palabra de Dios Y Juan dice Que ninguna mentira Procede Dentro de lo que hemos Estado exponiendo Procede que La verdad Entonces para Juan Es importante Y está centralizado En presentar la verdad La verdad de Jesucristo Él está exponiendo Las enseñanzas del maestro Él está hablando Puntos recordatorios De lo que él mismo escuchó De la boca de Jesucristo Él está hablando Como el fundamento De los apóstoles Quien Cristo escogió A los apóstoles Para la comisión Del apostolado Para iniciar la iglesia Fue enseñado por el maestro Durante tres años Directamente con él De su propia boca En su propio ejemplo Ellos pudieron ver Y contemplar Como empieza La primera carta de Juan Ellos pudieron tocar Ellos pudieron estar En esa cercanía Ver con claridad Pero una de las cosas Que reitera Juan En más de una ocasión Es lo que oímos Desde el principio Lo que ha sido Anunciado Desde el principio Y esto En nuestros días Es muy importante Porque si algo Que nosotros Tenemos tendencia A los hombres En nuestra época Es precisamente Cambiar el principio De Dios Uno nada más Que tiene que salir A la calle Y ver como la gente Se está encontrando Como se encuentra Y en alguna manera Toda la corrupción moral Que hay Es porque están siendo Violados los principios De Dios En múltiples facetas Pudiéramos decir Pero en verdad Es un ataque En contra De los principios De Dios Para con nosotros Es importante Este recordatorio El principio Verdad Lo que Dios Nos ha enseñado Desde el principio Eso es lo que va a permanecer Y eso es lo que Dios Nos sigue enseñando Y eso es lo que Juan Está aquí alentando A los cristianos A que ya es el último tiempo Dice la reina Valera La Biblia de las Américas Dice ya es La última hora Estamos en el último tiempo Estamos Me gusta mucho más Como dice la Biblia de las Américas Estamos en la última hora O sea Nos ilustra Algo más cercano Llama más nuestra atención A estar más atento A esta última hora Y su venida es pronta No porque lo diga yo Ni porque lo digas tú Sino porque la Biblia Nos lo sigue anunciando Y porque los eventos Que estamos viendo Están Anunciándonos El regreso de Cristo Ahora tú pudieras Creer esto O no creerlo Eso no cambia nada ¿Verdad? Lo que en verdad Cambia Y hallarás el favor En ese cambio Es tu manera de pensar Y mi manera de pensar Estaba leyendo antes Unas palabras de Tozer Y él decía lo siguiente Señor déjanos conocerte Tal como eres Para que te podamos adorar Tal como debemos Y yo creo que esto Es una gran necesidad Dentro de nosotros En la iglesia de Cristo Que Dios nos enseñe Conocer en verdad Como él es Es algo yo creo Prioritario Porque muchas de las veces Nosotros no estamos Conociendo al Dios De la Biblia Porque nuestra manera De pensar Es antagónica O es contraria Al Dios De la Biblia O tenemos enseñanzas Que se oponen A lo que el Espíritu Santo Nos está enseñando De la verdad de Dios Pero creo que esta Es una oración Muy concisa Muy corta Muy específica Que Tozer dijo Su día escribiendo Uno de los libros Que estoy leyendo Y en verdad Es algo muy rico Para con nosotros Creo que esto Debe estar en cada uno De nosotros Los cristianos Que Dios nos enseñe Que nos deje conocer Tal como él es Porque solamente De esa manera Nosotros podamos O podremos Adorarle tal como él En verdad Merece Y es nuestro deber Pero Juan Tiene esto en mente De una manera relevante Es la última hora Ahora La pregunta ¿Qué vamos a hacer nosotros En este último tiempo? ¿En esta última hora? Bueno Los versículos Que vamos a estar tratando En dos Creo que tres clases En cuanto al versículo 28 y 29 Dice ¿Y ahora? ¿Verdad? Anuncia nuevamente Este tiempo Este presente Este momento Juan define aquí Dice Hijos Lo que ya expusimos En el versículo Número 18 En el inicio Permaneced en él ¿Para qué? Para que cuando Se manifieste Tengamos confianza Y no nos apartemos De él Avergonzados En su venida Si sabéis Que él Es justo Sabéis también Que todo El que hace Justicia Es Nacido De Dios Cuando yo leía Esta tarde Repasando Y viendo Y leyendo nuevamente Todo el pasaje Y quedándome En estos dos versículos Tratando de centrarme En estos dos versículos Viendo nuevamente Lo que Dios Hablaba En mi propia vida Yo creo que hay algo Muy importante Que Juan Nos está aquí Aclarando Y es La gran necesidad Que debe de haber En ti y en mí De que nosotros Podamos estar Andando correctamente Si tú y yo Creemos que es El último tiempo O como dice La Biblia de las Américas Es la última hora Y ahora Dice en el versículo Número 28 Hijos Permaneced En Él O sea Sin duda alguna Para Juan Es importante La manera En como Estaban andando En sus días Los cristianos La iglesia de Cristo Y también Para con nosotros Como nosotros Estamos caminando Ahora bien Ya hemos dicho Que cuando la Biblia Habla O se usa el verbo Andar en griego Que es Peripateo Una de las cosas Importantes Que me gusta En este verbo Es lo que Ilustra ese andar Ese andar No es una área De tu vida De mi vida En la cual Podamos separarnos De otra área De nuestra vida Y solamente Caminar de una manera Aquí Y caminar de otra manera Allí Cuando la Biblia Habla del andar Del cristiano O en nuestra manera De andar Dice que es De una manera Continua Es estar andando Alrededor de algo Continuamente Es en toda nuestra Manera de vivir Que nuestro andar Manifiesta Y deja Ilustrando el griego Dice que deja Unas huellas Unas pisadas Donde otra persona Puede ver Que alguien anduvo En ese lugar Y en alguna manera Los cristianos Es lo que debemos Dejar en nuestro tiempo Una huella Que otros Hayan podido ver A Cristo En nosotros Eso es lo esencial De alguna manera Lo que nos enseña El sermón del monte Y trata con el carácter Del cristiano Con lo que somos Los cristianos En el versículo Número 15 Y número 16 Nos está enseñando A que nosotros Somos la sal De la tierra Nosotros somos La luz del mundo Pero ya nos dice Específicamente A la iglesia de Cristo Que así alumbra Vuestra luz Dice delante De los hombres Lo que tú y yo somos Es para que otros Puedan ver Que lo que tú y yo somos Es lo que Dios Es en alguna manera Nosotros estamos Reflejando El carácter de Dios A través de La persona de Cristo Y para que otros Puedan ver a Cristo Y el fin Y el cometido Que dice Mateo 5 16 Dice que para que Ellos puedan también Glorificar a nuestro Padre que está En los cielos Pero dice que así Alumbra vuestra luz Delante de los hombres Bueno este es el cometido ¿Verdad? Que nosotros tenemos Como miembros Del cuerpo de Cristo Donde quiera que nos encontremos Donde quiera que vayamos Tenemos que tener esto presente Que otros puedan ver Que nosotros caminamos En una manera diferente No por encima de ellos Eso es contrario A lo que nos enseña la Biblia Estimando a los otros Como mejores A nosotros Mismos No vamos en esa superioridad ¿Verdad? Una de las cosas Que vamos a tratar hoy De poder ver ¿Qué es lo que nos enseña La Biblia En cuanto al permanecer Para llevar fruto? ¿Y qué quiere decir Ese fruto? Porque muchas veces El concepto del fruto Está un poco erróneo O equivocado Y pensamos que es algo Más producido Por nosotros mismos En maneras Y buenas formas Que a lo que en verdad Dice la Biblia Que es el carácter De Cristo De nosotros Ellos deben de ver El fruto Que en ti y en mí hay Que es el carácter De Cristo Ese es el fruto Del Espíritu Y para Juan Es algo muy importante Si tú y yo Creemos que estamos En el último tiempo O en la última hora Como nos está enseñando Aquí la Biblia Nuestra manera de andar Es necesariamente Urgente Que sea correcta No solamente Ante los ojos de Dios Sino ante lo que nos está Enseñando la palabra Para que otros puedan ver Pensaba antes En poco Y estuvimos el viernes Haciendo una reunión Con algunas personas De tiempo Y compartimos Si recordáis Me gustaría ir A Salmo 119 Es un versículo Que tocamos El versículo 59 Y el salmista Nos está enseñando Aquí Dice Consideré Mis caminos Y volví Mis pasos A tus Testimonios Yo creo que esto Es muy importante Y en alguna manera Se me vino en mente Ahora porque Podemos relacionar La relevancia Que nos está enseñando Aquí La necesidad De caminar Correctamente A la luz De la palabra de Dios Tiene que ver mucho En como tú y yo Estamos considerando Pero que es lo que vamos a considerar Dice Nuestros caminos Ahora la palabra Considerar en el hebreo Significa calcular Volver a pensar Ocupar el pensamiento En algo Lo que Dios nos está enseñando Específicamente A través de este versículo De este salmo Del salmo 119 Creo que es algo Muy serio Yo lo he visto En mi propia vida Y compartía Con Algunos de los que estáis aquí Esta Esta importancia Que debemos tener nosotros De considerar Nuestros caminos Porque en alguna manera Nosotros Tenemos que volver Al testimonio De Dios Nosotros tenemos Que dirigirnos A esos caminos Antiguos A sendas Antiguas Que nos enseña Jeremías Pero si no somos Hombres o mujeres Que consideramos Nuestros caminos Del presente Nunca vamos a tener El tiempo Ni las fuerzas Para regresar A las sendas Antiguas Volver a pensar Es algo muy importante Ocupar nuestra mente Es algo necesario En cuanto A lo que tú y yo Estamos viviendo Pero Lo bueno En este salmo Es que El fin y el cometido Que presenta el salmista Es que es para Que nos dirijamos A lo que tiene que ver Con la realidad de Dios Lo que está enseñando En verdad Este versículo En el salmo 119 Es que Nuestro caminar No va de acorde Al testimonio de Dios Hay ciertas áreas Por eso digo Que el andar Tuyo y mío Debe de coincidir En toda nuestra manera De vivir Como Cristo anduvo O como Dios Nos enseña Que debemos andar Y eso No exime No estamos diciendo Que no caigamos Que no pequemos No somos perfectos Sabemos ¿Verdad? Que estamos en ese Procesar de Dios En ese proceso De la santificación De Dios En nuestras vidas Pero como personas No somos perfectos Estamos siendo Perfeccionados Pero en esa perfección Yo he aprendido Yo creo que tú también Hago Lo que más nos enseña Dios es A odiar el pecado Un verdadero cristiano Que está siendo Perfeccionado Y que vive Ese proceso De la santificación De Dios Está más En contra del pecado Piensa un poco En tu vida Y tú mismo Podrás ver Como yo puedo ver Que hay cosas Que antes Te podrías permitir Que ahora ya No te permites Significa que hay Un proceso De la santificación De Dios Que lo que antes Veíamos como No tan malo O no lo veíamos malo Ahora lo vemos malo Si tú y yo Lo estamos viviendo Al contrario Estamos en un serio Problema La obra del Espíritu Santo En ese proceso De la santificación Nos enseña A odiar cada día Más el pecado A estar más En contra del pecado Nunca nos está enseñando A pactar con nuestros Antiguos pecados A llevarnos bien Con nuestra vieja naturaleza O con lo que antes No tenía a su servicio O a servidumbre La verdadera santificación El verdadero procesar De Dios Para contigo Para conmigo Los cristianos Es que con el tiempo Se puede ver Que estamos más En contra De lo que Dios Aborrece Y más a favor De lo que Dios Ama Entonces Lo que Juan Nos está enseñando aquí Y lo que hemos visto también En este salmo Es que si nosotros No consideramos Nuestros caminos Nunca vamos a regresar Sus testimonios Son nuestros caminos Quienes se están desviados Del testimonio de Dios Necesitamos considerar Volver a pensar Calcular Pensar en una manera Seria y concienzuda Lo que tú y yo Estamos viviendo En verdad Referente A lo que la palabra Nos está enseñando O a la luz De lo que nos enseña La palabra de Dios Me gustaría que fuéramos A Pedro Primera carta de Pedro Porque Pedro Si que nos enseña En una manera muy coherente También En paralelo Con lo que nos enseña A Juan Lo que estamos exponiendo La primera carta de Pedro En el capítulo Número 1 Versículos 14 y 16 Estos versículos Estos tres versículos Nos están enseñando Que tenemos que Identificarnos con Dios Pero ya como hijos Y no como hijos Desobedientes Como presenta Pablo a los efecios En el capítulo Número 2 Lo que éramos hijos De ira Sino ahora como hijos Obedientes Entonces Si la necesidad Tuya y mía De caminar correctamente A la luz De la palabra de Dios Es imperante Por lo que nos enseña El apóstol Juan Pedro nos está hablando La misma cosa De ahí que dice En el versículo Número 14 Como hijos Obedientes No os conforméis A los deseos Que antes Teníais En vuestra Ignorancia Sino que así Como aquel Que os llamó Es santo Así también Sed vosotros santos En toda vuestra manera De vivir ¿Y por qué? Dice porque escrito está Sed santos Porque yo soy santo Este es un texto De un privilegio Muy grande Porque es un texto Que solamente Puede ser aplicado Al cristiano verdadero Mira lo que dice Pedro Escrito está Dios dijo Vosotros Tenéis Que ser santos Porque yo soy Santo Porque en verdad Sois mis hijos Por eso tenéis que ser Como yo soy Por eso en cuanto Al fruto De lo que vamos a ver Tiene que ver Con el carácter De Cristo En nosotros No es con nosotros Es de la manera En como el Padre Está formando A través de la obra Del Espíritu Santo El carácter De Jesucristo En nosotros La semejanza Tuya y mía Conforme Al carácter De Cristo Y lo que nos está Enseñando aquí Es algo Que yo creo Que para Juan Lo que viene Exponiéndonos Es muy importante Y ahora dice Hijitos Permaneced En En él Es importante La necesidad De caminar Correctamente A la luz De la palabra De Dios Cuando Pablo Escribe a los colosenses En el capítulo Número 2 En el versículo Número 6 Dice De la manera Que habéis recibido Al Señor Jesucristo Así también Dice Que debéis Vosotros Andar O Andar en él De la misma Manera Que tú Y yo Un día Fuimos Y acudimos A la cruz De Cristo Y aceptamos A Jesucristo Como Señor Y Salvador Una persona Que está siendo Santificada No es una persona Que no tenga La gran necesidad De seguir acudiendo A Cristo O sea No es verdad Algo que Dios Haya aprobado El hecho De que estemos Más separados De Dios Que cuando Conocimos A Cristo Hay cristianos Tristemente Que aparentemente Se están viendo Más lejos De Dios Cuando en verdad El caminar Tuyo y mío Tiene que ser Más cercano A Dios Por eso Por eso Pablo decía De la misma Manera O sea No de una Manera Diferente Sino con Esa gran Necesidad Que tuvimos Un día Para ser Salvos De la ira De Dios Cuando fuimos Convencidos Por el Espíritu Santo De que éramos Pecadores Bueno Pablo Dice De la misma Necesidad Que acudiste O que recibiste A Cristo En esa misma Necesidad En vuestros corazones Andad en Él Lo que el texto Da a entender Es que no haya Una separación Hemos recibido A Cristo Entonces Ahora andamos En Él Sabes Es tu responsabilidad Y mi responsabilidad De caminar En este mundo De la mano De Dios Es nuestra responsabilidad Como cristianos El caminar En este mundo De la mano De Dios Es un deber Es algo que Deberíamos anhelar Pero el mundo A veces nos tiene Tan confuso Que lo único Que estamos pensando Es todo lo que El mundo nos presenta Y lo último Que pensamos Y cuando queda Algo de tiempo Tiene que ver Con Dios Por eso me gustaba Antes leyendo Esta oración De Tozer A mí me gustan Mucho los testimonios De los antiguos Las biografías Los signos antiguos Enseñan mucho Sobre la verdad Del evangelio Sobre la historia De la iglesia Pero sobre todo Del carácter de Cristo Cosas que Hoy se ve poco Y es lo que suelo leer más Libros antiguos Libros modernos Creo de los que viven Siempre lo he dicho Muchas veces Prácticamente No tengo ninguno Pero porque Tenían una cercanía A Dios Algo que nosotros Estamos perdiendo En esta generación Que estamos viviendo Como cristianos Ellos tenían Una dependencia Total a Dios Y mostraron Con sus vidas Me gustan mucho Los antiguos Porque dejaron Un legado Es como que Hemos podido ver Que han partido Siendo fieles Han dejado Un testimonio Los que seguimos Vivos Todavía podemos Meter la pata ¿Sí o no? Todavía podemos Estar ahí Desviándonos Pero una persona Que ya ha dejado Un testimonio Un ministerio Un legado Unos escritos Una vida Un ejemplo En cuanto a su conducta En cuanto a lo que Dios habla A su vida Yo personalmente Yo quiero comer De esa mesa De los antiguos De lo que en verdad Dejaron Yo creo que hay mucho Que aprender de ellos Que nos pueden enriquecer Mucho A nuestras vidas Cristianas Y no debemos ser Tan orgullosos Para resistirlo A ser enseñados También por ellos Siempre digo Que no debe de estar Por encima de la Biblia Y yo creo que eso Es algo que entendemos Como cristianos Y debe de estar Bien claro Pero Juan dice Pablo De la misma manera Que no haya Una separación Sino que Hemos acudido a Cristo Ahora andamos Andamos en Cristo Y la primera carta De Juan En el capítulo 2 En el versículo número 6 También nos enseña Prácticamente lo mismo Si decís Que permanecéis en él Dice Entonces debéis Andar como él Anduvo Y digo esto Es importante Porque lo que está Tratando Juan En estos versículos Son siete veces La palabra Permanecer O en sus conjugaciones De los versículos Del 18 al 29 Siete veces Nos encontramos Con el verbo Permanecer O Su conjugación Entonces para Juan La teología Del permanecer Es importante El otro En el evangelio de Juan Creo que eran 25 veces O no menos de 25 veces Que aparece el verbo Permanecer Creo que eran siete En Juan 15 Cuando está hablando De permanecer En mí O sea que Lo que tenemos que entender Es que para Juan La palabra Permanecer Es sumamente importante Es Es como demostramos O como estamos mostrando Que en verdad Nosotros vivimos A Cristo Vivimos Y andamos Como él anduvo Deseamos Ser un poco más Cada día Como Cristo Y no ser Un poco menos Como él Pero en estas siete veces Que se nos ha anunciado En esta primera carta De Juan Este permanecer Es sumamente importante Y es volver a tocar Un poco más Esta palabra Porque Primero porque Nos toca estudiarla Porque son dos versículos Que creo que hablan mucho De lo que nos enseñó Al principio Es la última hora Y ahora presenta la hora Presenta el regreso De Cristo Y Juan dice Bueno entonces Permaneciendo en él Porque Cristo Se manifestará Y nosotros Deberíamos de tener Confianza Y no alejarnos De él avergonzado Parafraseando Un poco el texto Entonces Creo que la palabra Aquí clave Es permanecer Y claro La palabra permanecer Es la palabra menos Hemos comentado En otras ocasiones Y uno de sus significados Es Perseverar Es persistir Es vivir Es quedar Una persona Que permanece Hasta el fin Es una persona Que está perseverando La persona Que es preservada Por Dios En la elección divina La manera de ver Que es Dios le está Preservando O Dios le está Guardando Que es su sinónimo Es viendo Que esa persona Está que Permaneciendo Entonces el permanecer Es una de las evidencias O sea de las marcas Más Pesada Podríamos decir Con más peso Bíblicamente Donde manifiesta Que tú y yo Somos verdaderos Cristianos Cuando la Biblia Anuncia sobre el permanecer Habla de permanecer Hasta el fin Porque hasta el fin Dios ha prometido Guardar a su pueblo Si él nos está Preservando El resultado De la preservación De Dios Es nuestra Perseveración Y ahí tiene Lo que dice Hebreos capítulo 10 Versículo número 39 Pero nosotros No somos De los que retrocedemos No somos De los que vuelven Atrás Esto es algo Que en verdad Debemos de tener Nosotros bien claro También como cristianos Nosotros no queremos Formar parte Del retroceso No queremos Dirigirnos a los principios De lo que éramos Antes de conocer a Cristo No Nosotros no somos De los que retroceden Para perdición Sino de los que tienen Fe Dice para Preservación De Del alma Y quienes no mostraron Esto Lo que dice Juan Salieron de nosotros Pero no eran De nosotros Y porque ellos Volvieron atrás Porque no tuvieron Fe Para preservación Del alma No pudieron Permanecer En aquel Que por supuesto No habían conocido Se permanece En Cristo Cuando se conoce A Cristo Entonces cuando Conocemos a Cristo El Padre nos guarda Esa es la preservación Divina de Dios Para con nosotros Y eso es lo que Nos hace a nosotros Permanecer en Cristo Por eso es muy importante Que nosotros tengamos Bien claro este punto Porque para Juan Es una palabra Clave Digo yo Importante Capital En cuanto a su enseñanza En cuanto a su teología Cada vez que está escribiendo Él la usa Con Con uso frecuente Entonces la permanencia Es una señal O una prueba O una evidencia De que en verdad Tú y yo Hemos Nacido De nuevo Pero Dice en el versículo Número 28 Y ahora Hijitos Permaneced En quien dice En él En estos versículos El 28 El 29 Vamos a estar estudiando Tres O tratando de responder Tres preguntas La primera Que significa Permanecer en él Eso lo vamos a ver hoy La segunda Que relación hay Entre permanecer en él Y su segunda venida Porque mira lo que dice En el versículo Número 28 Y ahora Hijitos míos Permanecer en él Para que cuando se manifieste Tengamos confianza Y no nos apartemos Del avergonzado En su venida Entonces ¿Qué relación hay Entre el permanecer En Cristo Y el regreso De Cristo? Y la otra respuesta Que trataremos de responder Es a la pregunta ¿De qué manera Mis frutos O nuestros frutos Hablan O dan evidencia De nuestro nuevo nacimiento? ¿Y por qué? Porque el versículo 21 Mira lo que dice Si sabéis Que él es justo Sabéis también Que todo el que hace Justicia Es Nacido de Dios Juan no dice solamente Si sabéis Que él es justo Estamos bien Sabemos lo correcto Sabemos la verdad No Sabéis también Que el que hace Justicia Todo el que hace Y el verbo hacer En el griego Es la palabra Poieus Significa practica O sea El que pone en práctica La palabra de Dios Dice el salmista En el salmo 111 En el versículo Número 10 Que buen entendimiento Tienes Dice los que practican Tus mandamientos Dice que su lor Permanece Para siempre El buen entendimiento Procede De una práctica De la palabra de Dios O de una obediencia De la palabra de Dios Por eso es importante Que también veamos Y demos respuesta A la pregunta De qué relación hay Entre lo que nos está enseñando La Biblia De nuestros frutos En cuanto a nuestro Nuevo nacimiento Pero veamos lo primero ¿Qué significa entonces Lo que Juan nos está enseñando De permanecer en Cristo? Yo creo que aquí hay algo Que a veces Igual no tenemos Muy bien encajado ¿No? Pudiéramos tener un poco De confusión En lo que Juan nos está enseñando Pero Nada mejor Que poder preguntar A aquel Quien nos está enseñando De primera mano Y observar Lo que nos está enseñando A la luz De sus propias palabras En la vida de Jesucristo Vayamos al Evangelio de Juan Capítulo 15 Si queremos ver Qué es lo que significa Permanecer en Cristo Yo creo que esto Podría tomarnos Una clase Reducida Porque creo que habría Mucho más Pero Dice En Juan Capítulo 15 Versículos 4 y 5 En medio de una noche De sufrimiento Y agonía Donde Jesús estaba A punto De llegar a la cruz Dice en el versículo 4 Y versículo número 5 Permanecer ¿En quién? En mí Me llama la atención Porque esto no es una alternativa A mí siempre con el tema De los verbos Me ayuda mucho Porque es como que Tengo un margen O me engaño Creyendo que tengo un margen O a veces Lo dejo No tan importante Pero cada vez que veo Algo sobre un mandato Y esto es lo que tenemos aquí Un mandato El tiempo del verbo Es imperativo Tiene que ser ya En el presente Permanecer en mí No nos está dando Una alternativa Dios no quiere Tu pensamiento Ni mi pensamiento Ni tu opinión Ni la mía No quiere que seamos Personas que lleguemos A una conclusión La Biblia no está escrita Para que lleguemos A una conclusión Porque para llegar A una conclusión Debe de haber un debate Y un razonamiento Y la Biblia No es para razonarla La Biblia es para creerla Y obedecerla Así que Dios Nos enseña Lo que tenemos que hacer Y si tú y yo No nos dirigimos En esta manera A la Biblia Jamás nunca Vamos a aplicarla bien Ahora como vamos a aplicar En la implantación de vida El Espíritu de verdad Pero dijo bien claramente ¿A qué tipo de pecado Es importante esto? Porque es que Luego Jesús dice Separado de mí Nada Y sabe Nosotros hacemos Muchas cosas Separado de Cristo Y eso Lo que nos está enseñando Es que no permanecemos En Él Por eso dentro del contexto Cuando uno lee Juan 15 Y estudia un poco Detenidamente este capítulo Está hablando De unos frutos Que glorifican a su Padre Pero está hablando De una abundancia De fruto Que glorifica al Padre Y ese fruto Tiene que ver Con el carácter de Cristo Pues nada más Puede glorificar Al Padre Si dice Que separado de mí Nada podéis hacer Y hacemos tantas cosas Para Supuestamente para Él Y no le glorifica Es porque estamos Haciéndolo Sin estar permaneciendo En Él En Cristo Pero en el versículo Número 4 Juan 15 Donde estamos Y versículo número 5 Dice Permaneced en mí Y yo en vosotros Como el Sarmiento No puede dar fruto Por sí mismo Si no permanece En la vid Así tampoco Vosotros Si no permanecéis En mí Ahora clara Yo soy la vid Vosotros Los Sarmientos El que permanece En mí Y yo en Él Ese Dice que da Mucho fruto Porque separados De mí Dice que nada Podéis Hacer La pregunta Que yo creo Que es importante Que nos hagamos Es ¿A qué fruto Se refiere? Bueno Jesús está hablando Sobre permanecer En Él Como un mandato Que nos está dando Lo que Juan Nos está enseñando Estamos viendo Que directamente Viene de la mano O de la boca De Dios De Jesucristo Dios El maestro Quien le enseñó Estas palabras Pero ¿A qué fruto Se está refiriendo Aquí? ¿Qué nosotros Podemos pensar Que está hablándonos? ¿A qué tipo De fruto Está hablando Aquí Jesús? A veces pensamos Que el fruto Tiene que ver Con evangelizar O el fruto Es acudir Y visitar Los hospitales O el fruto Es un ministerio Bueno Yo creo Que no hay Ningún texto Que nos enseñe Que eso sea un fruto Esos son ministerios Pero No es Ni tan solamente El evangelismo El evangelismo Que yo entienda O que podamos ver En la palabra Dios Es un mandato Es la gran comisión Ir por todo el mundo Y predicar el evangelio A toda Criatura Así que el fruto Hay muchas cosas Que tenemos que descartar Y entonces ¿A qué se refiere Jesús Cuando está enseñando aquí Sobre un fruto Que glorifica a su Padre Y que separados de él Nosotros no tenemos Con qué glorificar a Dios No pensemos Que Dios recibe Tanta gloria De la que yo O cada uno de nosotros Pudiéramos pensar Que Dios está recibiendo Y precisamente No la está recibiendo Porque lo que estamos haciendo Lo estamos separando Lo estamos haciendo Separados de Cristo Yo estoy seguro Que hay muchas De las cosas Que creo Que están glorificando A Dios Pero no lo están glorificando Porque posiblemente La estoy haciendo Más a mi manera O en mi entender O más Son parte Para mí mismo O en reconocimiento De los ojos De los hombres Bueno Todo este fin O todo este sinfín De cosas Que tú y yo Pudiéramos vivir Y estar pasando por ahí Pero volvemos a repetir Lo que dijo Jesús Permaneced en mí Lo que está diciendo No dejéis nunca De dar fruto Y solamente El fruto Que permanece Y el fruto Que glorifica a mi Padre Es aquello que tú y yo Hacemos unido A la vid Verdadera Ese es el trabajo De Dios En nosotros Es el carácter de Cristo Formándose en nosotros Es Ser hecho un poco más A la imagen del Hijo En Romanos 8 29 Hay un versículo Que el apóstol Pablo Nos enseña Sobre lo que estamos comentando Romanos capítulo número 8 Versículo número 29 Creo que esto es lo que hace referencia En cuanto al contexto De lo que Jesús venía enseñando Y lo que Juan viene diciéndonos también Que ese es el trabajo de Dios En cada uno de nosotros Es formando su carácter En cada uno de nosotros Es ser hecho un poco más A la imagen del Hijo Esto es lo que otras personas Van a ver como fruto Entienden mí No lo que somos sin Cristo Sino lo que somos con Cristo Es algo que tiene que evidenciar Una obra que Dios está haciendo Y formando el carácter de Cristo Entienden mí De ahí que Pablo en Romanos 8 29 Dice Porque a los que de antemano conoció También los predestinó Hacer hechos Conforme a la imagen De su Hijo Para que él sea El primogénito Entre muchos Hermanos El fruto que glorifica Al Padre Es aquello que tú Hacemos En el carácter del Hijo El fruto que en verdad Permanece Estamos hablando de cosas Que permanecen para siempre Cosas que glorifican A Dios Y esas cosas Tienen que ser hechas ¿En quién? En Cristo Ese fruto Tiene que ver Con la obra Del Espíritu Santo En ti En mí Formándonos Cada día más A imagen De su Hijo Jesucristo Y de ahí lo que Pablo Dice en Gálatas Capítulo 5 Referente al fruto Del Espíritu Vamos a Gálatas Capítulo 5 Versículo 22 Al 25 Gálatas Capítulo número 5 Hablando aquí del fruto Del Espíritu Versículo 22 Al versículo número 25 Más El fruto del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fidelidad Mansedumbre Dominio propio Contra tales cosas No hay ley Pues los que son de Cristo Jesús Han crucificado la carne Con sus pasiones Y deseos Si vivimos Por el Espíritu Andemos también ¿Cómo? Dice Andemos también Por el Espíritu Aquí nos está enseñando La manifestación Del fruto del Espíritu Y si en verdad Vivimos Por el fruto del Espíritu Dice entonces Debemos andar Por el Espíritu Y es en ese andar Donde otros Pueden ver Y deben de ver A Cristo Formado en nosotros Porque solamente En esa manera Y con esos actos Otros pueden glorificar Al Padre Que está en el cielo Jesús está tratando Sobre este punto De permanecer en él Para que lo que tú y yo Hagamos Glorifique al Padre Llevando mucho fruto Pablo enseña aquí A los gálatas Lo que es el fruto Del Espíritu Juan nos está enseñando De permanecer en él Dice hasta que Él regrese Pero dice en Juan Capítulo 15 Volvemos al Evangelio Juan Capítulo 15 En el versículo Número 8 Y sigue diciéndonos Jesucristo mismo En el versículo Número 8 En esto es glorificado ¿Quién? Dice mi Padre ¿En qué? Dice en que Deis mucho fruto Y así probéis Que sois mis discípulos Y aquí es donde viene La claridad del texto Una persona Que permanece en Cristo Es una persona Que da mucho fruto Y dice Esta es la evidencia De que sois mis Discípulos ¿Y qué es lo que significa Un discípulo? Es una persona Que está aprendiendo De alguien ¿No? El cristiano Es seguidor ¿De quién? De Cristo Nosotros estamos siendo Enseñados por él Pero lo que Jesús Está tratando Es muy importante Cuando tú y yo Vivimos Glorificando al Padre Es porque tú y yo Estamos viviendo En el fruto del Espíritu No estamos solamente Conociendo lo que es El fruto del Espíritu Sino que estamos Viviendo El fruto del Espíritu Y por tanto Estamos andando En el Espíritu El pasaje no es algo Que pudiéramos separarlo E interpretarlo Personalmente Cada quien a su manera No El pasaje nos está llevando A un solo Punto De ahí que lo que más Necesita la gente Ver en nosotros Es que nosotros Seamos hombres Que estemos dando Mucho fruto Ahora bien Jesús pone el ejemplo De lo que es La vidver bardera Nosotros somos Los pámpanos ¿Verdad? Pero dice que Cuando hay fruto ¿Y qué es el fruto? Bueno Biológicamente Por llamarlo de alguna manera El fruto es La acumulación De la savia Que creo que no hay duda Ninguna Pero Para que tú y yo Tengamos mucho fruto Como nos está enseñando Jesús Si el Padre Se ha glorificado Nosotros tenemos que estar Como dice Siendo los pámpanos O los almientos Unido al tronco Pero La acumulación De la savia Es aquello que Corre por el tronco Y Se va por los Armientos O por las ramas Y en esa acumulación De savia Es lo que produce Fruto Entonces claro Si nosotros El fruto que estamos dando Es un fruto Que glorifica al Padre Significa que Todo el acontecimiento Que ha habido Es algo que no se ha Desvinculado Nuestra vida de Cristo Una persona que lleva Mucho fruto Una de las cosas Que se ve Es por la mansedumbre Y por la humildad Son frutos Del Espíritu Santo Si no Tú ves un naranjo Cargado de Muchas naranjas Y jamás lo verá Como un árbol Derecho O erguido Un árbol Cargado de fruto La tendencia Que tiene Y lo que acontece En un árbol Que está Lleno de fruto Es que todas sus ramas Están como Encorvadas Dobladas Caídas Y en alguna manera Para que lo entendamos Si tú y yo vivimos Lleno de fruto Dando fruto Glorificando a Dios Lo último que podemos decir Son como hombres Erguidos Orgullosos Rectos Una persona erguida Orgullosa Recta en el sentido De lo que significa Sabio en su propia opinión El sábelo todo El mejor de todo Esa persona No tiene ningún Encorvamiento No sé si existe esa palabra No tiene ninguna doblez En el sentido No tiene ninguna Manera de estar Doblegándose O postrándose O humillándose Porque la abundancia De fruto Muestra esa mansedumbre Muestra esas ramas Encorvadas Dobladas Y creo que es una buena Ilustración Para que entendamos Que en el mucho Acumulamiento De la savia Y en el mucho fruto Nosotros Estaremos más rendidos A Cristo Seremos más mansos Más humildes Ve a una persona Como camina Y puedes ver Si tiene fruto O no tiene fruto En su atención En su amabilidad En su amor En su mansedumbre Cuando lo ves siempre Ese es argente Unamovible Y tú Le falta que Permanecer en Cristo Lo que está haciendo Lo está siendo Separado de quien Y a veces siempre Tenemos Sobre no es que Ese es mi carácter Bueno es que precisamente Lo que Dios viene a tratar En cuanto al fruto Es tu carácter Y el mío Con el carácter De quien De Cristo Es que precisamente Lo que Dios viene a tratar Es nuestro carácter O sea cuando nacemos Y el procesar De la santificación De Dios Tiene que ver Precisamente también Con nuestra manera De vivir Con nuestra manera De hacer las cosas Que no son hechas En Cristo Está tratando Con un hombre Que no es perfeccionado Todavía no ha llegado A la perfección Sino que está siendo Perfeccionado De ahí la palabra Te leio Verás ese adjetivo Es que está siendo Cada vez más maduro Está madurando Eso es lo que significa Nosotros somos llamados A ser hombres Y mujeres A llevar mucho fruto Pero eso Lo que quiero que entendamos Que eso debe de ser visto De ahí que Jesús Dice que él es la vid Ahora sabe que Jesús ¿Qué fue lo que dijo? Aprended de mí Que soy manso Y humilde De corazón Y entonces Se hallaréis descanso Para vuestras almas No pensemos Que nuestra manera De vivir Y de hacer las cosas En cuanto a Nuestro perfil Del hombre duro O la mujer dura Sin ningún tipo De amor Sin ningún tipo De amabilidad Eso nunca es Un buen síntoma De una persona Que lleva fruto Del espíritu Nunca Por eso me gusta Ilustrar el ejemplo Que he puesto del árbol El abundante fruto Hará que tus ramas Y mis ramas Sean encorvadas Y sean Llevadas más abajo Y no árboles erguidos Donde no tienen ningún fruto Por eso son árboles Erguidos Pero Cuando nosotros Vemos Volvemos aquí a Juan En el versículo Que estamos exponiendo Y Juan Y Juan dice Y ahora Ejitos Permanecer En él No solamente Habla en cuanto Al fruto Permanecer en Cristo Tiene que ver también En cuanto a su enseñanza Y muchas de las veces Esto como que con nosotros No es tan importante Pero Es Jesús mismo Quien Volvemos a Juan 15 7 Yo lo leo Si no queréis volver Donde dice en el versículo Número 7 Si permanecéis en mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Pedid lo que queráis Y os será Hecho Entonces Juan Está usando aquí también Cuando dice Permanecer en Cristo Hay un recordatorio De que Jesús nos enseñó A permanecer en él Dice Y mis palabras En vosotros Y esto tiene que ver Con una permanencia En cuanto a la enseñanza De Dios En cuanto a las doctrinas Bíblicas A lo que es La Biblia Lo que nos está enseñando Aquí Jesús Cuando dice Mis palabras Permanezcan en vosotros Es todo lo que Jesús dijo Debe de permanecer Debe de persistir Debe de vivir Dentro de nosotros Debe de perseverar Y de hecho En En Hechos Capítulo 2 Versículo 42 Dice que aquellos Que recibieron a Cristo Aquellas 3.000 personas Escuchando el discurso De Pedro Dice que perseveraron En la doctrina De los apóstoles ¿Y cuál era la doctrina De los apóstoles? Las enseñanzas ¿De quién? Del maestro Nota como Nuevamente Perseverado El permanecer En Cristo Es que sus palabras Permanezcan En nosotros La enseñanza De Cristo Debe de permanecer También en nosotros Entonces El permanecer También tiene que ver Con la enseñanza De Jesús En nosotros Y si tú te das cuenta Eso es lo que está tratando Juan ¿Qué es lo que ocurrió Con tales gnósticos O tales personas Volviendo a la historicidad Del primer siglo Cuando Juan está escribiendo La carta En cuanto al gnosticismo Ellos salieron Porque no eran No podían permanecer En la verdad Pero en cada tiempo En cada época Siempre ha habido Algún tipo De problemática O de hostilidad En cuanto a la sana doctrina Y siempre lo va a haber En el siglo IV No sé cuántos conocen Un poco la historia De Pelagio Pero en el siglo IV Pelagio enseñó Que el hombre nace Sin pecado original Agustín de Hipona Quien también comenzó Quien tuvo también Su cristianismo En el siglo IV Su conversión Él le refutó Diciendo que eso era mentira Y lo trató como un hereje Pero aquello que parecía Muy duro Después vino Los semi-pelagianos Que decía que bueno Que en alguna manera Bueno la gracia de Dios Es necesaria Pero nosotros Por nuestra parte También podemos obrar Y podemos salvarnos Podemos tomar decisiones Por nosotros mismos Ya no era tan grave Aquello de no tener El pecado original Y un sinfín de confusiones Y herejías Que a lo largo de los siglos Siempre ha habido Y siempre habrá Y nos advierte La propia palabra En cuanto a todo Ese tipo de cosas En nuestros días Estamos viendo Un evangelio distorsionado Con aquellos Que están enseñando Sobre la prosperidad O de una super fe El hombre que no es próspero Que no tiene todo lo que quiere En su carne Es un hombre Que no es bendecido por Dios O es un hombre Que vive en pecado Eso a nuestros días Está en nuestro entorno Igual aquí no Claro Eso está un poco Más lejos de nosotros Digo un poco Porque igual Está más cerca De lo que pensamos Pero siempre ha habido Esas controversias Siempre ha habido Esas luchas Siempre ha habido Esos oponentes Que se han levantado En contra De las enseñanzas de Dios Por eso digo Que el permanecer Es importante Que tú y yo Conceptuamos Que tiene que ver Con permanecer en Cristo Es que su palabra También permanezca en nosotros Vuelvo a reiterarlo Nuevamente La Biblia Tiene que ser conocida Por nosotros Nosotros tenemos Que ser hombres Que conozcamos Lo que Dios En verdad Nos enseña Y tenemos que dirigirnos A ella Con un placer Y con un gusto Con un anhelo De no cansarnos De leer la palabra de Dios Y estudiarla Con seriedad Porque solamente En esa manera Yo recuerdo Cuando me convertí Y entré en prisión En la provincial En Santander Hace muchos años Por cosas que había hecho Anteriormente Vino un juicio Y entré Pero donde Dios Habló a mi vida Creo que lo he dicho En alguna ocasión Donde Dios Habló a mi vida De una manera tan fuerte De estudiar la Biblia Fue con el deseo Que yo me pregunté Si yo tengo la Biblia Y yo tengo la verdad De Dios Y esta es la verdad Digo Teniendo esto Nadie me tiene que engañar Ahora si yo no quiero Que nadie me engañe En cuanto a Dios Para mí era serio El tema de Dios Y cuando tomé Una decisión seria Con Dios Digo Yo tengo entonces Que conocer a Dios A través de la Biblia Y hubo desde entonces Un deseo fuerte De estudiar la Biblia De leer la Biblia De meterme en la Biblia De saber Lo que la Biblia Desea De una manera Con dedicación Porque es donde He podido conocer Un poco a Cristo En la Biblia Y la Biblia Debemos de conocerla Siempre hemos dicho Y creo que no está mal Reiterar nuevamente No existe el cristianismo Sin Biblia Si tú te encuentras Con un hombre Que es muy buen lector De libros cristianos Es muy buen lector Lee muchos libros cristianos Pero no lee la Biblia No te fíe de él También Si ves a un hombre Que lee mucho la Biblia Pero no hace Lo que dice la Biblia Tampoco te fíe Pablo lo dijo Para mí es uno De los textos preferidos Filipenses 1.21 Para mí El vivir es Cristo Ese debe ser Nuestro vivir Como cristianos Y Cristo nos va a enseñar A vivir su vida A través de la vida Del Espíritu Santo Pero conforme nos enseña La Biblia Nunca se va a contradecir Su palabra Jamás Entonces el Cristo Dice mis palabras Debe de permanecer también O permanezcan Mejor dicho En vosotros En quienes no permanecieron En los que salieron De nosotros Pero no eran de nosotros En esos anticristos Que ya vimos Y expusimos también En la anterior clase Pero también nos dice La segunda carta De Juan Algo más En cuanto a la enseñanza O la doctrina Que debe de permanecer En nosotros Como cristianos En la segunda Carta de Juan Versículo número 7 Al versículo Número 10 Segunda de Juan Versículo número 7 Al 10 Pues muchos engañadores Han salido al mundo Que no confiesa Que Jesucristo Ha venido en carne Ese es el engañador Y el anticristo Tener cuidado Para que no perdáis Lo que hemos logrado Sino que recibáis Abundante ¿Qué? Recompensa Creo que la reina Valera Dice Tened cuidado Por vosotros mismos Para que no perdáis El fruto de vuestro trabajo Algo así Pero Aquí en las Américas Nos está enseñando lo mismo Tened cuidado Para que no perdáis Lo que hemos logrado Sino que recibáis Abundante Recompensa Todo el que se desvía Y no permanece ¿En dónde? Mira lo que dice En la enseñanza ¿De quién? De Cristo Todo el que se desvía Y no permanece En la enseñanza De Cristo No tiene a Dios El que permanece En la enseñanza Tiene tanto al Padre Como al Hijo Por eso digo Que el permanecer Tiene que ver Con que sus palabras Permanezcan en nosotros Es la enseñanza De Cristo En ti y en mí Eso habla De tu cristianismo Y el mío Eso habla De que no nos Permitiremos Cualquier manera De vivir O hacer cualquier cosa No nos permitiremos Escucha lo que digo Una mentira Esto es algo muy engañoso ¿Verdad? El tema de las mentiras El tema de medias verdades El tema Tenemos que tener cuidado Si en verdad La enseñanza de Cristo Permanece en nosotros Y nosotros lo que hacemos Lo hacemos unido a Cristo Y vivimos una vida En el Espíritu Tenemos que tener bien claro Que mentir es Pecado Una persona que miente Es una persona Que no conoce a Cristo Te lo por seguro Una persona que miente Es una persona Que no conoce a Cristo Primero porque En nosotros Habita el Espíritu De la De la verdad Y él nos guiera Siempre a toda la Verdad Y porque Pablo Está hablando Ahora El no conocer a Cristo No implica Que no haya conocido Tener una experiencia Con Cristo Pudiera ser que esa persona Que está mintiendo Es un hombre Inmaduro O es un niño En Cristo O Pablo le llama Un carnal Que habría que hablar Un poco O cuestionar un poco Ese tipo de carácter Dentro del cristianismo Pero encontramos Los efecios Que dice No mintáis los unos a Los otros Hablad verdad Cada uno Los unos Con los otros Tenemos que entender Que la mentira Es uno de los perfiles Más característicos Del diablo Él es el espíritu De mentira Él es el padre De mentira Una persona Que se habitúa A mentir Algunas áreas En su vida Si bien es cristiano Entonces hay áreas En su vida Donde no están siendo Tratadas Por Dios El hábito De la mentira Es un gran peligro De una persona Que miente Y si tiene El Espíritu Santo Tiene temor Te dice Para Esto es mentira O esto es una broma No es verdad A un cristiano Se le pilla fácil A un cristiano verdadero Si hace algo O ha dicho algo En verdad Y lo ha dicho O lo ha hecho Ten por seguro Que es un cristiano verdadero Ocurra lo que ocurra Te dirá Si O no Y Jesucristo Esa manera de vivir Esa manera de vivir Esa manera de vivir Ni siquiera se acerca A la proximidad De haber conocido a Cristo Para mí Igual ha conocido a Cristo Pero digo Seguro que hay muchas áreas En su vida Donde Están confusas En una manera Yo creo Abismal No El cristiano Dice Siempre La verdad Y si tiene problema Con decir la verdad Es que se está viciando A través de la mentira Pero la mentira Es una engaña Un cristiano Ocurra lo que ocurra Dirá la verdad Siempre Siempre No hay cabida Para mentir Y por ello Hoy en el siglo XXI Muchos cristianos Por no mentir Le quitan la vida Aunque te suene raro Ahí tenemos El ministerio De puertas abiertas No solamente La radio nuestra Que tenemos entrevista Con ellos Y probáramos con ellos Sino la revista Que nos mandan Hay personas Que pudieran librarse De la ejecución Por decir que no son cristianos Y siendo cristianos Una persona que dice Que no es cristiano Son mentirse o no Si Se librarían de la muerte Por decir el otro día Que era cristiano No solamente mataron al padre Sino a sus dos hijos Pero no mintieron No mintieron ¿Dónde está el estándar De nuestro cristianismo? Nosotros a veces No sé Pero igual nos proponemos Algún tipo de mentira Solamente por cosas Sin valores Que el hábito posiblemente De la mentira Sea ya un vicio En nosotros En esa naturaleza Controlada por la carne Y no por el espíritu Pero la mentira Es algo donde muestra Claramente a un hombre Que no está permaneciendo En Cristo Es uno Para mí es uno de los O de las evidencias Más clara De que algo acontece Y que no anda bien En la mentira Entonces La enseñanza Que nos está enseñando aquí Se ha ido el tiempo Juan y Jesús Mismo nos enseña Entonces en cuanto al fruto Del permanecer En la enseñanza Es algo que enseña En su primera carta Es algo que enseña En su segunda carta Y es algo que también Nos está enseñando Jesús Ese permanecer Tiene que ver Con la comunión Que está basada También en nuestra Permanecer con Cristo No solamente El fructificar No solamente En cuanto a la enseñanza Sino en cuanto A la comunión Y vamos a leer En Juan 15 7 Y lo dejamos No sé qué ha pasado Se ha ido el tiempo ¿No? Juan Capítulo 15 Donde estamos Cudiendo En diferentes Textos Pero en el versículo Número 7 Es Jesús también Que nos está enseñando Y dice Si permanecéis en mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Pedid Dice lo que queráis Y os será Hecho Y digo en cuanto En cuanto a la comunión Porque aquí Nos está enseñando No solamente El hecho De permanecer En él Y su enseñanza En nosotros Sino que el mismo Texto nos está enseñando De una comunión De una relación Con él Mira lo que dice Pedir ¿Cómo? Lo que queráis Y os será ¿Qué? Y os será Hecho Entonces aquí Una comunión Que está basada En permanecer En Cristo Y nosotros Podemos ver Que sus palabras En nosotros Y los deseos De Dios Serán nuestros Y lo que pedimos Es lo que Dios nos dará Si tiene que ver Con él Y con su propósito Ahora la pregunta Es cuántas veces Nosotros Estamos teniendo Oraciones Y no son contestadas Y Dios no nos da Yo creo que muchas veces Claro que decimos Dios no nos la da Porque Dios sabe Que es lo mejor Y eso es una gran verdad O que pudiéramos pedir cosas Que no es para Algo conveniente Sino que es para nuestra carne Y eso es otra gran verdad Pero cada una de las oraciones contestadas Tienen que ver Con la permanencia Tuya y mía En Cristo Y muchas De las oraciones Que Dios no contesta Tiene que ver Con la carencia De la permanencia Tuya y mía En Cristo Eso es lo que Jesús Está tratando aquí Nuestras oraciones contestadas Siempre tendrán que ver Con nuestra permanencia En Cristo Ahora Cuando hablamos aquí De lo que oramos Pedid lo que queráis Y os será hecho Tiene que ver con algo Si tú y yo vivimos Unido a Cristo Si tú y yo estamos permaneciendo En Cristo Y sus palabras permanecen En nosotros Lo que tú y yo pedimos Al Padre Por medio de Cristo Eso habla de una unión De una permanencia Dios nos va a responder Porque nosotros Hemos pedido de acuerdo Al carácter de Cristo Y Dios Nos va a responder De acuerdo Al carácter de Cristo Y sin Cristo No recibimos nada Pero las oraciones contestadas De Dios A tu vida Y a mi vida Tiene que ver Como resultado De nuestra permanencia En Él Y de ahí Ese versículo Pedid dice Lo que queráis Y os será hecho Pero eso va dentro Del contexto De que permanezcamos ¿En quién? En Él Si permanecéis en mí Y mis palabras Permanecen En vosotros Nota que ahí ya no es Un mandamiento Hay un sí condicional Es diferente Ya no nos está diciendo Permanecer A ver Si permanecéis Entonces Si tú y yo Vivimos Permaneciendo En Cristo Es Él Quien nos dice Pide lo que quiera Y será hecho Es así condicional Que si tú y yo Permanecemos Lo que pedimos Tiene que ver Con lo que Dios Nos va a dar Porque está de acuerdo A su voluntad Y ese es el resultado De una vida De permanencia Oraciones contestadas De Dios A nuestras vidas O una de las características De lo que es Permanecer En Cristo Él responderá A nuestras oraciones Dios siempre es soberano Dios siempre va Va a hacer siempre Lo correcto Nosotros no Pero yo creo Que es importante Que entendamos Que cuando nuestras oraciones Dios la contesta Es el resultado también De nuestra permanencia Con Él Amén